Por esa esquina yo le dije a mis gatitas que si me amaban que me dieran sus retratos y me dijeron para que te amamos tanto, solo la muerte nos podria separar Las abracé cuando llegué a los portales y en ese instante se escucharon seis balacros Pero como vas a declarar a este tipo, si es un delincuente, lo busca la policía, está prófugo Eso, Santiago Garibotti se presentó espontáneamente esta mañana y si bien continúa procesado le fue otorgada la escarcelación bajo caución juratoria ¿Caución juratoria? ¿Juratoria? Pero si este delincuente no tiene palabras Esto es una vergüenza, como es la cosa, lo único que está preso soy yo ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Silencio, señores! ¡Silencio! Señor Barrero, le recuerdo una cosa En este juicio el único acusado es usted Y le hago una advertencia, usted tiene que tener un comportamiento a favor de esta situación Si no, también será juzgado por desacato, tal cual ocurrió con el comisario Zavala Pero escuche una cosa, ¿usted va a permitir que declare? Naturalmente, el testimonio del señor es de vital importancia para este tribunal ¡Pero no! ¡Señores, silencio o desalojo en la sala! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Tinel! ¡Aquí hay! ¿Me quiero morir? ¿Tienes rego, no? Sí. Miente, digo. Dios mío. Cálmate, chiquita. ¿Está resfriada? No, es alergia. No se acostumbra a la humedad de acá. Hace manos tan grandes. No las recordaba así. Nada que ver con las tuyas. Mi colibrí juguetón. ¡Ay, qué cosa hay que decir, mi filguerito apasionado! Pero, Charito, ¿qué dice la... Ah, una gaita, órale. No puedo hablar. Pero jamás impediré vuestra felicidad. Gracias, mi amor. Te quiero y lo odio. Bueno, olvídense de mí. Vuelvo al convento y les dejo mi bendición y mi maldición. María. Me odia, me odia. Y yo no puedo hacer nada, mi Rosalina. Adiós, hermanita. Adiós, querida. Y bueno, ya está. Ya está todo arreglado. Después de la ciencia, Osvaldo, ahora nos podemos casar. Qué divina. Sí, nos casamos. Es mi torcasita. Menos mal que se apuesta a la chusa. Señor Garigotti. Bueno, podemos decir que usted es el verdadero Santiago Garigotti, ¿verdad? Por supuesto, yo lo confieso. Acabo de mostrar mis documentos que así lo acreditan. ¿Usted le podría explicar a este tribunal por qué tuvo que reemplazar al acusado Guerrero? Por supuesto, fue una etapa muy fea para mí y yo atravesaba una situación económica tremenda y el acusado, bueno, me avergüenza decirlo, pero me compró, me compró para usar nuestro parecido, señor fiscal. ¿Y eso qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Eso es mentira. Es una barbaridad, por favor. Silencio, Guerrero. Silencio, no te lo repito más. Silencio. Voy a continuar a tu cálculo. Gracias. O sea que podemos decir que es una actitud absolutamente deliberada del acusado. Deliberada. Deliberada, yo, yo reconozco, quería salir de esto, pero él no me lo permitía. Él me usaba de todas las maneras, aprovechando mi situación. Él quería que yo vaya a ver a una para que él pueda estar con la otra. No, no, es mentira, no es mentira. Silencio, por favor, señores, silencio. Eso que me olvidé, me olvidé porque no, yo no soy así, yo soy de otra manera, pero quiero rescatar algo que es, que es puntual. Son las dos chicas, dos seres humanos maravillosos, que ellas ignoraban por completo lo que este enfermo estaba haciendo. Es más, cuando quise salir de esto, él no me lo permitía de ningún modo, me llegó a golpear, me llegó a secuestrar para él poder seguir y seguir haciendo esto, señora. ¡Que no hable más! ¡Que no hable más porque lo mazo! ¡Me están rinciendo, por favor! Guerrero, no te lo repito, esto ya tiene la libertad. Silencio, por favor. Adelante. Eh, señor Garibotti, ¿con cuál de las dos señoras usted tuvo que casarse en ocasión de reemplazar al acusado? No, no, con ninguna de las dos. Por Dios, él se casó con las dos porque él quería terminar su planeo, o sea, cometer bigamia. ¡Sí! ¡Silencio, señores, por favor! ¡Silencio! Señor juez, se conste en acta lo dicho por el testigo que muestra a las claras una actitud absolutamente deplorable del señor Guerrero frente a la vida. ¡Decuadate! ¡Señores, no hay silencio! ¡No hay silencio! ¡No hay silencio! ¡Silencio, por favor! Bueno, va, ese juicio es una locura, no vamos más. Esa está, donde se puede, es una jaula de locos. Al fin y al cabo vos tenés una criaturita adentro de ese contagio de las ideas, digamos... Bueno, a mí me hacía más en todo eso. Vos te diste cuenta, ¿no? Sí. Decí que vos estabas ahí, ¿no? Hablando y... Y... No sé. Mirá, vos tendrías que ser un político. ¿Dominabas el estado? ¿Eres el auditorio? Y... Sí. Es cierto, la labia la tengo, ¿eh? Y el carisma también. No, no, no. Si me está entrando, ya me está... me está carburando, ¿eh? Me está carburando. Podríamos hacerlo acá, cuando se arma la comunión vecinal, cuando le estamos vendiendo a Tresanías. Ahí puedo practicar y ponerme a ejercitar sobre la marcha, empezar a profundizar un discurso estético sobre la profundidad del barrio también, ¿eh? Tranquilo, diputado. Yo voy a ser un manzanero. ¿Cómo, Armando? Va a ser muy breve, su señoría. Yo no creo que mis respuestas puedan ayudarte demasiado. No, no, no. Yo no quiero ninguna respuesta tuya, ni tampoco te voy a hacer ninguna pregunta. Si todo lo que está respondiendo es mentira. Yo, por el único motivo que estoy acá frente a vos, es para prometerte algo. Te lo juro, por la vida de mis hijos, que vos vas a pagar todo esto. Lo vas a pagar. Te lo juro. Vos sos el que te vas a pudrir en la cárcel. No yo. Esto te lo juro. Te lo juro. Padre, Padre, usted me tiene que dar su absolución, Padre. Tiene que darme su absolución, Padrecito. ¿Qué absolución crees que usted es? Ya estás absuelta. A mí, ¿quién me absuelve? No, Padre, pero es que usted era el único que me podía salvar. Yo me iba a condenar eternamente a las llamas del infierno si usted no me ayudaba, Padre. Y a mí, yo voy a estar condenado a las llamas del infierno. ¡Ah, usted lo va a ayudar, Padre! ¡Dios lo bendiga, Padre! ¡Ay, callo como un charro! ¿No puedes creer lo que dijo ese delincuente? Pues yo no puedo creer. Yo no le creo nada, de nada, Lali. ¡Mmm! Yo tampoco le creo nada. No puedo entender que es ese tipo ahí, por Dios, diciendo esas cosas. Es increíble. ¿Cómo fue ahí si nosotros no lo propusimos como testigo? Bueno, pero un juicio es oral, libre y cualquiera que pueda aportar a la causa va y se presenta. Y seguramente fue lo que pensó este garipote. ¿Cómo no? Debe ser así. O sea que a Juan no van a detraer a culpables ni así. Bueno, es lo que queremos. ¿Qué, mamá? Sí. Sí, sí, yo sí. ¿Y vos? Y yo también. Yo, yo, también, claro. Sí. Ahora, lo que estaba pensando era si lo absuelven, por ejemplo, ¿no? ¿Vos pensaste que iba a ser? No, no, no pensé en esa posibilidad. ¿O qué harías? No sé. No, no, no pensé tampoco. Estoy chafando como pude. Pero hasta que llegó este enfermo de garibote. Todo eso me hundió. Me hizo que era como un tipo frío, insensible. Como que yo hubiera ordenado todo esto meticulosamente, como lo hice a propósito, ¿entiendes? Bueno, esto es lo que te digo yo, Juan. Estos juicios siempre parecen algunos que te clavan un puñal en el palo. ¿Y Juan y resultó? Y para él resultó si les creyeron todos, pero a mí me hundió. No, no, no te digo por eso. No, no por lo otro. Se está preguntando por lo otro. ¿Qué otro? Lo de la estampita. Si te bendice alguna, insiste una vestida. ¡Se compruegan, igual, tío! ¡Entró uno nuevo! ¡El comisario! ¡Entrás! ¡Que soy experto en carácter y sumo! ¡No le creen, miente! ¿Qué le pasa, madre? ¿Eh? No se ve tan deprimido como nosotros, ¿cómo qué? ¿Será que uno le transmite a los chicos todo lo que le pasa a uno? Estoy muy angustiada con esto de Juan. Es como si hubiera el juicio. Y lo único que hacemos es tratar de ayudarlo, pero al final lo hundimos. Todos los que lo queremos ayudar, lo hundimos a Juan. Bueno, no sé si lo quisieron ayudar. Mirá, Juan, ¿qué le tomó bronca? No, se lo dijo como lo que piensa. Sí, lo que piensa, lo que piensa, pero dijo. A ver, yo no le había aumentado el suelo. Es una barbaridad. ¿Qué le acabo? No hay excusa. No hay excusa. Rene fue el único que ayudó un poquito. No, bueno. Garibotti dijo cosas terribles, ¿no? Garibotti lo ha terminado de hundir, mal. Lo ha terminado de hundir. Pobre Juan. Mejor. Garibotti se quedó con la mitad del kiosco y ahora también con la mitad de la casa. Pobre nosotros, madre. No vamos a vivir con la nena. ¿Eh? No sé, padre. No sé. Yo no me quiero angustiar, ¿sabes? No, no te angusties porque estamos con la nena. No hay que anunciarte, pero ya hay que ir pensando la solución, ¿no? Nati, sí, no, no, debe ser acá, seguí durmiendo, no, no es acá, seguí, está soñando Nati, atendé Bueno, anda, abrí vos, si es acá No quiero, listo, estoy contento, no No, dale, yo también estoy contento, anda vos Nati, dale, te puede ser algo importante Bueno, anda, vos estás más cerca de la puerta Ay, Dios, esta hoja No, 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 mamá, no Ay, Dios, mamá Te quiero pedir, por favor, ¿quiere dormir acá? ¿Quiere dormir acá? Quiero vivir con ustedes, esta noche, por lo menos, quiero quedarme a dormir porque estoy desesperada Yo estoy pensando en quedarme, es una cosa que le pueden hacer en la casa No, 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 no por favor y es el papá de dale el abuelito de tomar pero vos sos gil también hermano yo soy bruto pero jamás me voy a casar con una aminita sabiendo que el padre con flaro y Está nervioso. A ver. Acá tú, ¿qué? Acá tú, a Eli. Acá tú, Gerardo, acá tú. Acá tú. A Eli. Aaaaah. Tengo un elefante que se llama tronquita. Mueve la sonrisa llamando a su amistad. Por favor, el gato, el hijo de Eli. A mamá le dije por casi bien. Si temprano, que ella trabaja, coquita, no puede ser. Pará. Me dejas pasar, Lucas. Pará, un poquito. Necesito hablar con vos. Quizás me equivoqué, y lo entiendo, quizás me equivoqué. Pero lo que vos necesitás es un poco de tiempo. Para arreglar tu vida, para ver, para arreglar tus problemas. Yo no tengo problemas. ¿Qué problemas voy a tener yo? Aparte, yo ya estoy arreglando mi vida. A ver, decime, ¿cómo estás arreglando tu vida? Tenés fecha. Tenés fecha de recibir para casarme con Marcelo. Yo hubiera hecho lo mismo por vos, Marisa. Ya sé, papá, pero Garibote es un sinvergüenza. Nos está manipulando a todos, nos está usando a todos. Es eso lo que pasa. Se quedó con todo, se quedó con el jefe, se quedó con todo, con la casa. ¿Entendés? Nos está exprimiendo. Más bien, nos está aplastando, ¿no? Sí. Perdóname, Marisa. Yo tendría que haber consultado con vos. Ya demasiado tarde. No, pero no te lo digo para que te deprimas, papi. No te pongas mal. No lo dices para eso. No. Que los quiero tanto, quiero tanto. Poqui, pensá algo ya. Es lo que estoy haciendo. Me voy a la leche. Es lo que estoy haciendo. Dale. No, no, no puede ser, estás equivocada. Pero sí, ¿cómo mi papá le va a dar la mitad de las casas? Es una locura. No, Juan, me encantaría estar equivocada. Pero no, yo misma lo vi, Garibote me mandó los papeles. Pero entonces, ¿cómo se los mostraste a todos? A Coco, a Marisa, a Nati, a Lali. Deben estar destrozados todos. ¿Qué quieres que hiciera? Vos estás acá en la cárcel. Ellos tenían que saberlo. No, pero ahora comprendo entonces la reacción de ellos en la audiencia. ¿Pero por qué no me lo dijeron a mí? Lo hubiera estrangulado ahí en el tribunal. Por esa misma razón no te lo dijeron, Juan. Por Dios, te pido por favor. Necesito hablar con mi papá. Quiero hablar con mi papá. Juan, yo sé que eso no te va a gustar. Pero le declara a tu papá. ¿Hola, suegrita? No, no, no se asuste. No, Juan sigue preso. Yo soy el bueno. Soy Santiago Garibote. Déjeme tranquila. Mentiroso. Tínico. No, venga acá, venga acá. No, no, yo reconozco eso. Hay muchas cosas las que usted dice. No puede dejar de reconocer que yo me preocupo mucho por los demás, Mabel. Lali está mal. Sí, yo la veo muy angustiada. Ella ama mucho a Juan. Y yo le venía a preguntar. ¿Qué me da usted si yo, que Juan, quede libre? Usted quiere lo mejor para su hija, ¿no, Mabel? La verdad que gracias es lo menos que yo te puedo decir. Porque, a ver, me siento mal. Siempre siento como que estoy descargándome con vos, como que... No sé, pero... No, no pasa nada. Ustedes, todo lo que pasa es tan loco, tan loco. Ahora, pobre Obando, tener que entregar su casa, su propia casa de toda la vida, a este delincuente de Garibote. Ahora, yo digo una cosa. No se puede hacer algo. O sea, nadie puede hacer algo. Porque el tipo tiene una libertad total para hacer lo que quiere. Nadie lo puede hacer. Nada. Y bueno, no sé. Aparentemente no. Pero sí es muy inteligente. Muy, muy inteligente. Además, no tiene ningún tipo de presión. No aplica ninguna presión, ninguna amenaza. El tipo lo que hace es explotar el amor que le tenemos a Juan. Muy simple. ¿Le tenemos? Le tenemos, sí. El amor que le tenemos a Juan, dijiste recién. Le tenemos a Juan. Yo dije el amor que le tenemos a Juan. Sí, sí. Lo acabas de decir recién. Ah, no, no. Le tienen. Quise decir eso. Le tienen. Me quedo más tranquilo. Increíble. Es increíble. Ha habido tantas comisarías, tantas cárceles. Me vienen a encerrar justo en esta. Con mi yerno y... ¡Dos veces yerno tosta! Vieron, vieron que desagradecido. ¿Qué es? Ayer usted tenía una pesadilla. Yo le canté una canción de cuna para que se gobierna. Tengo testigos de todos los presos. Y yo había tirado. Todos. Todos estaban complotados porque lo querían matar. Yo lo salvé. Yo tendría que haber dejado a Lali sin padre. Eso es lo que tendría que haber hecho. ¿Puedes salir otra bala? Sí. ¡Vale a la fianza! ¡Fuera! ¡Ay, por Dios! ¡Al fin me voy de acá! ¡Al fin! ¡Zaparrastrosos! ¡Delincuentes! ¡Ahora sale la autoridad! ¡La autoridad! Y nosotros dos. Nos vamos a volver a ver. Ya lo creo que nos vamos a volver a ver. ¿Quién está a volver, don? Sí, porque este no sale más de acá, ¿eh? Va a ser lo mejor, que no salga más de acá. ¡Pobre Eduardo! ¡Qué inocente con Dios! ¡Qué hombre crédulo! ¿Cómo le va a dar una casa a un tipo así como Garibotti? Sí, sí, es rara. Yo no lo conozco, pero es rara la actitud. Por lo menos no le dio su parte nada más, ¿no? Sí, bueno. Le dio la parte a él porque era la uña que tenía firmada. Bueno. Después la parte de Marisa y de Juan. Bueno, no tenía las firmas de eso, no se la pudo dar. Porque si no se la daba toda, Gabriel, toda. Bueno, hay que reconocer una cosa, ¿no? Este, este... Evidentemente este clon es un tipo inteligente, ¿no? Bastante vivo. Sí, inteligente es. Sabe dónde pegar. Le pega a la gente que amamos a Juan. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pega? ¿A quién? Bueno, a la gente que queremos. A la gente que quiere a Juan. Ah. Por favor, Coco. Tenés que conseguir cualquier cosa. Un certificado médico, lo que sea. Pero mi papá no tiene que venir al juicio. Por Dios, te pido. No sé, Juantito. Va a ser difícil. Con lo que pasó de la casa es lo único que quiere. Es ayudarte. ¿Qué voy a hacer por lo posible, Juan? No te preocupes. Te pido por Dios, Coco. En serio. Y además te tengo que decir esto. Me están pegando con un palo, Coco. Yo no voy a quedar acá por mucho tiempo. Estoy seguro que no voy a poder despegar. Cuiden a mi papá. Te pido por favor. Ya estás grande. Cuiden. Cuidenlo, Coco. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Elquita? ¿En qué estás pensando? ¿Te cuido, José? No entiendo, mamá. No entiendo qué me pasa. Recién estaba con Gabriel y sin darme cuenta le dije que había mucha gente que amaba a Juan. Y yo entre ellos. Y eso se hace. A pesar de todo, hija, ¿los dejiste amando? Sí, mamá. Sí, lo sigo amando. No sé. Yo no volvería a vivir con él, pero... Los sigo amando. Y verlo ahí tan mal me hace tanto, tanto mal, mamá. ¿Cómo se va a dejar quitar la mitad de la casa? Mi mitad de la casa. Ay, qué problema. Justo ahora que había conseguido hacerla desaparecer a María. Ay. ¿La señora María Pupato? Eh... No. Ella es mi hermana. Ah, muy bien. Mire, tengo una situación judicial para ella. Tiene que presentarse a declarar hoy mismo. ¿A declarar? Así es. Mabelita, justo ya me iba. Qué suerte que vino. Sí, hubiera sido mejor que eso fuera. Yo ya casi estoy arrepentida de lo que voy a hacer. Pero... La veo a Lali muy mal. Yo lo tengo que sacar a Juan de la casa. Claro que sí. Tome. Está muy mal, pobrecita Lali. Es lo mejor que puede. Bárbaro, Mabel. Es suficiente para lo que voy a hacer la mitad de su departamento. Mejor que lo haga, ¿eh? Porque si no le aseguro que agarro la pistola de mi marido y se la vacío en la cabeza. ¿Me entendió? Epa, Mabel. Qué carácter. No la conocía así. No se ponga mal. Yo voy a cumplir. No se haga mala sangre. No es mala sangre. Es miedo. La verdad que si usted no lo hace, a mí quedándome más. Lo que puede el amor, por Dios. Mira, yo te voy a hablar por última vez y quiero que te quede bien. A mí no me importa. Si vos querés casarte con Juan, si se quieren casar, háganlo. Yo lo único que te pido es que no vengas más a esta casa a hablarme de Juan. Claro. ¿Eh? También te quiero dejar algo en claro. A mí tampoco me invierte venir acá a hablar... Te invierte para que venís. Bueno, porque ustedes son las únicas que pueden sacar a Juan de la cárcel. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo te das cuenta que no se puede levantar la denuncia? ¿No te das cuenta de eso? Bueno, bueno, vayan a hablar con el juicio otra vez. Díganle que ustedes se ven todos. Díganle que no sé, no sé, que eran cómplices. ¡Cómplices! ¡Eso! ¡Cómplices de Juan! ¿Yo cómplices de Juan? ¿Pero vos te volviste loca? No te das cuenta de eso, no te aguanto más, querido. No te aguanto más. Siempre la culpa la tienen otra. Los testigos que me tocan. ¡Pero déjate joder! ¿Cómo? Ustedes están en mi lugar, que estoy ahí, me pegan con un palo cada testigo que se sientan al banquillo. Encima la fiscal es una mujer, pero me están condenando de por vida, ya la conozco la cara que tiene. No, 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 no. ¡Una minita, quítale esa! ¡Lo bocas, ya te la bocas, que estás casado con mierda! No, no te apunto. ¡Para darle me di un mandato en el lado! ¡Va, viejo! ¡Terminen el lado! Yo estoy pensando desesperadamente cómo puedo tener una pena más leve y usted peleándose por una tontería, por favor. ¿No te das cuenta de eso? ¡No te das cuenta de eso! Yo te voy a entender que en ese segundo a 30 podés dar vuelta al juicio a tu favor. ¿Cómo voy a dar vuelta al juicio a mi favor? A ver, ¿de qué manera dar vuelta al juicio a mi favor? ¡Paruquecito! ¡Paruquecito! ¡Muchetio! ¿Alguien se quiere ganar 50 pesos? ¡Sí! ¿Y 100 pesos? ¡Sí! ¡Y 200 pesos! ¡Preparado! ¡Aguanten ahí! ¡Aguanten ahí! ¿Te das cuenta de que podés elegir? ¿Qué es lo que yo puedo elegir? A ver. Vos lo que tenés que hacer es comprar un par de testigos falsos. Me tenés que darles a favor tuyo. Juan es así de fácil, papá. ¿Qué crees? No. Eso es una locura, Milo. No, no. Bueno, no importa. Tenés otra, también. ¿Cuál es? Perpetua. ¿Pero vos te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Viviana? ¿Yo es cómplice de una persona que cometió un delito contra mí? Pero, escúchame, dale. Eso es lo único que puede sacar a Juan de la cárcel. Y no te estoy hablando de cualquier tipo. Yo estoy hablando del padre de tus hijos, ¿me entendés? A ver si entendés esto. Es un delito que lo hizo por amor. No es solamente por amor. No, Viviana. No, definitivamente no. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir a mentirle al juez para que Juan quede libre. ¡No! Que el proceso seguiría y la sanción moral también la tendría. ¿Pero por qué tiene que estar condenado a ir a la cárcel? ¿Por qué? Lo que yo no entiendo es por qué siempre sin ambos en tratarles decir que no. ¿Por qué? ¿Porque es una venganza con Juan? ¿Se quieren vengar de él? ¿Es eso? ¡Ay, mi vida! Así te encuentro. Vine, vine a cambiarme. No sabés cómo estaba. Desastroso. Va a ser una noche terrible llena de fascinerosos, asesinos. Y lo peor de todo, en la cama de al lado, Juan. No. Sí. Juan. ¿Qué se había hecho amigo de dos fascinerosos con una cara de irrecuperable? Toda la noche estuve preocupado por un ataque desenfrenado de esta turba. No, Gerardo. No me digas que te... No, no. No. Mira, mantengo el invicto. Ay. Pero qué te pasa. Estás preocupada por mí. No, la verdad que no. Estoy muy preocupada por mí. ¿Qué pasa, mi vida? Es que la veo muy mal a Lali, Gerardo. ¿Eh? Sí. Lali. Sí. Estoy enamorada de Juan. Ay, Dios. Necesita verlo libre. En ese momento apareció Garibotti y me dijo qué haría usted por la felicidad de su hija. Y vos no estabas para preguntarte qué podía hacer yo. ¿No? Y entonces yo le entregué... ¡No! La mitad de la casa. ¡Ah! ¿Qué? Mire, Gerardo. Yo no puedo mentirle. Pero vamos mal. Muy mal, Gerardo. Ya lo sé, doctor. Ya lo sé. Yo no voy a ser tonto. Me doy cuenta de lo que pasa. Yo tenía la ilusión de que algún testigo iba a hablar a favor mío, pero no. No, Gerardo. Lo que pasa es que la línea en que usted se empeña a seguir. No es yo, Gerardo. Esa de que usted hizo todo por amor. No es creíble. No es creíble, pero es la verdad. Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que mentir? No, Gerardo. Yo no le pido que mienta. Pero qué sé yo, por ahí... ¿Sabes qué, Gerardo? ¿Usted me puede seguir? ¿Me va a seguir? Qué sé yo, no sé. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a citar a algún testigo que hable a favor suyo. ¿Eh? Alguien que hable de sus hechos, Gerardo. Pero no de sus sentimientos. No, yo si no quiero, no voy. A mí nadie me puede obligar. Yo voy a un médico que me certifique en mi embarazo y ya está. No. ¿Usted diría, Romy, que lo piense? Porque a tu tío por ahí le serviría que vos vayas. A mí podría ser imprescindible tu alegato. No, ¿para qué? Si cada uno que va lo hunde cada vez más. ¿Sabes lo, pobrecito? Además... No sé, a mí... El juez me dio un poco de miedo. ¿No viste la cara que tenía? No, Romy, no podés decir eso. Pero, ¿qué haces? Si tenés miedo, yo... Esto es mañana, ¿no? Tenés que... Mañana yo te puedo ayudar. Empezamos todo el día con la experiencia que tengo. Te puedo ayudar a ayudar bastante, si querés. ¿Cómo le vas, señora? Ay, qué lindo. ¿Cuánto vale esto? 153 pesos con 20 centavos, señora. Estás loco. Esto es un rojo. He vuelto a quedarle, ¿eh? Hay gente que no sabe apreciar el buen arte, el buen gusto. Hola, Gerardo, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? Eso me pregunta. Ah, si yo lo hago, quiero que se lo vaya a buscar. Quiero que desaparezca de mi vida. Quiero que desaparezca de la faz de la tierra antes que usted apareciera. En casa todo era tranquilidad, felicidad, dicha. Apareció a usted y no hay un solo minuto de tranquilidad. ¡Uno! Pero, por favor, ¿qué hice ahora? Casi nada. Usted, su doble, su triple, su clonado han terminado por destruir mi vida. Mabel entregó la mitad de mi departamento a Garibotti para liberarlo, usted. ¿Qué? Sí, sí, mi mujer está loca dos veces. Primero por liberarlo a usted. Y segundo, ¿sabe qué? Es por meter su réplica, su figura, su cara en mi casa permanentemente. ¿Te parece poco? Te juro, Gerardo, yo no lo sabía esto. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Es muy simple. Subir al techo del penal y tirarse. ¿Qué le cuento? Se lo pido, por favor. Es un pequeño saltito para usted. Y es un gran salto para la humanidad. ¡Sí! Que a mí me dice lo mismo sugerencia. Cambiar todo para liberar a Juan. ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede pensar una cosa así? Es un límulo. Te digo, la verdad, para mí siguen siendo las mismas ingenuas de siempre. Porque está claro, clarísimo que lo mandó Juan. ¡Está clarísimo! Como dice Mariana, ¡está clarísimo! Chico, despertate. Por favor, avívense. Las quiero usar de nuevo. Este muchacho no cambia más. ¿Qué opinas, Mariano? Me he hablado. A mí es el mismo egoísta de siempre. El mismo. ¡Ja! Hay que destruir a Garibotti. Vamos, Pocky, concéntrate. Sí, sí. No se me ocurre nada. Dale, yo te hago un masaje en la columna para que te concentres. Dale. Estoy de hace como dos horas, pero la verdad que no se me ocurre. Pone a trabajar esas neuronas, Pocky. Sí, sí. Estoy trabajando. Trabajo, trabajo, pero... Hay que salvar a Juan. Bueno, sentate de cola que te sale mejor. Dale, Pocky. Dale, Pocky. Ahí está. Dame el pie. Vamos. Vamos a concentrar, Garibotti. No me hagas coquillas, en este momento que no puedo pensar. No, no te voy a hacer coquillas. Te voy a... ¡Tenés coquillas! Garibotti, no nos saltamos. Pensemos en Garibotti porque alguna se está quedando con todo, Mariano. Tu mamá hoy declara. ¿Y también declara tu papá? Sí. Esperemos que tu mamá no le haga daño a Juan, ¿eh? ¡Ah! A mi mamá le va a hacer daño a Juan porque tu papá no. Cualquiera que hable... No, perdón. Yo no dije esas dos palabras que pusiste vos en mi boca. Yo no he abierto la boca porque... Seguramente estás hablando de mamá. Otra vez... Yo no estoy hablando mal de tu mamá. ¿Por qué pones alabas en mi boca? ¿Por qué me vas a ver qué? ¿Por qué me vas a ver qué? Garibotti. Concentrá. ¿Qué podemos hacer por Garibotti? Ay, Mariano. Tené una manita fría. Ay, perdóname. Sí, no, no, sí. El otro pie. Vamos, ¿te ocurrió algo? No, la verdad es que no. No se me ocurrió. Vamos. Es que hay que raptarlo a Garibotti. ¿Qué hay que hacer con Garibotti, Mariano? Destruirlo. Destruirlo, destruirlo. Hay que recuperarse. Hay que recuperarse las escrituras. Seguro. ¿No? ¿Se te ocurrió algo? Sí. Ay. Ay. Bueno, ¿es para que se te ocurra algo, sí? Madre, ¿qué me apretaste? Pero a ver, Valeria, vos no podés hacer esta locura. No te podés casar con Marcelo. ¿No te das cuenta que te va a arruinar la vida? Te la va a arruinar para siempre. Yo me doy cuenta. Me doy cuenta que vos no querés que yo sea feliz. Que Coquita sea feliz. ¿Qué pretendés? ¿Que me quede bien los santos? A ver, yo ya te casaste una vez. Y te divorciaste. Bueno, sí. Pero si yo a los santos les voy a tener que pedir ayuda. Para que me ayuden a formar una familia. A que Coquita tenga un papá. Y ese hombre es Marcelo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a impedir que te cases con ese tipo. Si vos pensaste que hasta ahora me conocías, te equivocaste. Con ese tipo no te vas a casar. Te voy a impedir sea como sea. Vos tranqui, Juan. ¿Sí? ¿Fuma? Está todo arreglado. Conseguimos un testigo que desfierro. Vos no hacés tan fácil un testigo que desfierro. Pero que eso es algo ilegal. Vos ya estás jugado, Juan. Pero pará, explíquenme cómo es la cosa. Yo estoy sentado ahí entre una persona. Se siente y empieza a hablar bien de mí. ¿Eso es? ¿Vos te crees que estás hablando con uno novato acá? No, está bien. Pero esto es gente deprima. Gente seria, ¿eh? No... Está bien. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Es lo único que digo yo. ¡Cerreros! ¡A tribunales! Toma, eso te va a dar suerte. No, pará. ¿Qué me vas a dar otra vez un juguete? Me necesito un revólver de juguete. Me necesito las estampitas. ¿Qué me vas a dar una cámara de fotos? Oye, brujo. ¿Qué? ¿Tienes una cámara de fotos? ¿Y para qué me la vas a dar? Para que salgas una foto, viste, a la Vivi y a la León. Una para cada uno. Toma, por favor, denme suerte. Bien. El tribunal llama a declarar a la señora Romualda Avellini. ¿Quién es? ¿Esta me la tengo una lista? No, quédese tranquilo. Esta me va a salvar. Pasa, asentivo. ¿Qué tal, señor juez? Señora Avellini, ese es su sitio. Proceda a la Fiscalía. Señora Avellini, ¿usted conoce al acusado? Por supuesto. Es aquel. El peladito con cara de criminal. Es él. Señora Avellini, señora Avellini, perdón. ¿Usted no conoce al acusado? ¿Qué? ¿Hace falta conocerlo? A mí no me avisaron. ¿Pero qué pasa acá? La testigo que era detenida por falso testimonio, guardia. ¡Otra vez presa, señor! ¡Otra vez presa! ¡Otra vez presa! ¡Otra vez presa! ¡Otra vez presa! ¡Los mato! ¡Los mato! Bien. El tribunal llama a declarar a la señora Rosa de Gilardoni. Señora Gilardoni, ¿usted sí conoce al acusado? Sí. Es él. El que tiene cara de culpable. Rosarito, yo me voy al juicio. Este... Mi capullito de geranio. Me voy. Me gustaría que vos me acompañaras, pero... Si no podés... Y a mí también, pero mira cómo estoy, Omar. María me tiene que haber contagiado. Algún virus, algo. Qué cosa. Bueno, mira, yo declaro y vuelvo enseguida. Bueno, querido. Que te mejores. Gracias, mi vida. De lo imposible. Chao, Rosario. Hola, María. ¿Usted desconocía la doble relación del acusado? Totalmente. Pero mi marido siempre lo sujetó. ¿El papá de la señora Gilardoni? Exactamente. O sea, Juan le había presentado a Lali como una clienta del puesto de diarios. Pero cuando nosotros nos enteramos de todo, ya era tarde. Porque Juan se había casado con mi nuera Nati y con Lali también. No más preguntas. ¿Quién va a repreguntar la defensa? Por supuesto que sí. Qué tal, Rosa. Nosotros no tuvimos más de una vez charlas con usted y con Manuel, el papá de Nati, ¿no es cierto? ¿En algún momento yo le deslicé que no la amaba Nati? No, nunca. Al contrario, se veía que la adorabas. ¿Y yo la cuidé, la protegí o no? Sí, siempre. Pero parece que a Lali también. Usted me conoce. ¿Por qué haría yo una cosa así? Porque amabas a las dos. No más preguntas, señor juez. Coqui. ¿Qué? Vos sabés que yo le adoro a Juan, ¿no? Sí. Yo quisiera entender por qué Juan amaba a las mujeres de la misma manera y con la misma intensidad. Y no sé, por ejemplo, las amas. Está raro, ¿no? Sí, yo no lo puedo entender. ¿Lo puedes? Me cuesta mucho porque... No sé cómo se puede hacer una cosa así. Y vos escucha, mi madre. No puedes amar a la barria. Puedes tener dos hijos. No te amas a los dos. No, no. Una mamá. O sea, uno puede amar a muchas personas. Sí, es amor. No, no. Es un amor diferente el de los hijos, o sea, cuando vos amas a un hombre. Y el de Juancito no puede ser un amor diferente. O existe el manual del buen amor. Me dice que las amas igual. Las amas igual. Pero es distinto a lo que vos sentís, pero no es válido. Yo te amo demasiado. Yo no podría soportar compartirte con otra persona. ¿Entender? Sí, claro. No, pues es un amor egoísta. El amor y el egoísmo, digamos, que no se llevan muy bien. Pero no es que eso. Bueno, existe desde... Bueno, la... ¿Vos podrías compartirme con vosotros? Vale, yo te amo. ¿Y eso te haría egoísta? ¿No compartir? Sí. No. No, no es compartirte con otra persona. Es lo que pasa que te amo a vos, que sos como muchas personas. Y... ¿No? Y yo soy otras personas. Un grupo de amor que tenemos. Pero Gerardo, querido, yo todo lo hice por Lali, por nuestra hija. Ni me hables, eh. Ni me hables. En cuanto Garibotti aparezca en la mitad de mi casa, yo agarro mis cosas y me voy a la comisaría. No, mi amor. No, no me hagas eso. ¿Qué puedo hacer para que se pase ese enojo? Decime. ¿Qué puedo hacer? Una sola cosa. Sí. Mirá. Agarra esto. Sí. Entra al juzgado y mata a tu yerno. ¿Cómo? A Juan. O a cualquiera que se parezca a él. No. Tenés que meter el dedito acá. Ahí. ¿Sí? No. 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 Vamos, vamos. ¿Le comieron algo, chico? ¿No puede comer? El tribunal ya va a declarar a la señora María Pipeta, viuda de Pupato. Mamá. Hola. ¿Dónde declaró, señora? ¿Le declaró? Allí, señora, por favor. No, mamá. Bueno. Hola, María. Yo le voy a hacer la pregunta, señora. Ah, sí. Proceda, proceda, señora. No, mamá. Señora María, ¿cuánto hace que conoce a la pisada? Ay, desde que nació, sí. Era un nene divino. Mire, y tan bonito en un santo. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría qué cosa, señora? Sí, pobre, que le iba a pasar lo que le pasó. Porque él, es cierto, a ver, chiquito le gustaron siempre. Las nenas, que una acá, que otra allá, que en la escuela, que en el barrio había... Y siempre arrastrando a mi cojito a sus diabluras, ¿eh? Y después, cuando fueron jóvenes, también. Ah, ¿y qué diría que entonces después siguieron con esa...? Sí, vio cómo son los jóvenes, la juventud física del reventón, doctora, el bueno, los síntesis. Una chica hoy, otra chica mañana y otra pasado. Y mi cojito siempre con él, siempre con él. Porque son así, ¿eh? Se adoran, se quieren con locura. Señora María, ¿usted diría entonces que de grandes dejaron esa tendencia? ¿Qué? No, no, para nada. ¿Por qué? Le digo. Juan se casó, primero con Marte, ¿no? Y después, mi cojito se puso de novio para casarse con Valeria. No, no, no. Pero se interpuso la hermana de Juan entre los dos. ¿Qué nos hace, le parece? Señora, por favor, volvamos al acusado. ¿Usted diría entonces que cuando el acusado se casó, se tranquilizó? ¿Qué dice? ¿Pero qué digo? Yo hablo chino, ¿yo? ¿Qué se va a tranquilizar? Cada vez peor, cada vez peor. Sí, señor. Porque él propició el casamiento de mi cojo con la hermana. No, no. Y después... ¿No es así? Sí, me casó con Lali. ¿Cómo que no? Sí, me casó con Lali. ¡Ando casado ya con nadie! Y lo peor de todo, doctora, lo peor... Me quiso violar. Él dice que me confundió con Lali. ¡No, mamá! ¡Claro! ¡Anciana sin defensa! ¡Claro! ¡Anciana! ¡Claro! 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 ¿Cómo me hundió tu mamá? ¿Me hundió? No, Juancito. ¿No ves lo bien que habló de tu infancia? Mami, te querés mucho. ¿Pero cómo lo disimula, Coco? Dios mío. ¿Y? ¿Lo pensaron? Van a hacer algo. Pensar pensamos. Sí. Sí, sí. Pensar pensamos. Y tomamos una decisión. Una decisión terminada. Entonces van a llevar a Juan. Chicas, gracias. En serio. Me encanta, me encanta que hayan recapacitado. Por el bien de Juan, no simplemente por eso. Por el bien de Juan. Gracias. No, de nada. De nada. Chau. Chau. ¿Y qué hacemos ahora? No sé. ¿Vos pensaste algo? Y sí. Sí. ¿Vos vas a hablar con el juez? No sé. ¿Y vos? No sé. Permiso para vender en la vía pública. Pero por favor, señor. No sea tan imprudente. Esto simplemente es una exposición pública. Y nada más, nada menos. Aire. Aire que me espanta la clientela. Señor, queda detenido. Lléveselo por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está haciendo? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está haciendo? ¡Estoy preso, mi amor! ¡No son más que palabras en la placa! ¡No más! Bien, el tribunal llama a declarar al señor Osvaldo Guerrero. No, yo dije que no. Es mi papá. Es mi papá. Yo dije que no. Puede pasar al testigo. Señor Guerrero, ¿usted es el padre del acusado? Sí, señora. Soy el padre de Juan Guerrero. ¿Usted sabía el doble casamiento de su hijo? La verdad, papá. La verdad. Señor Guerrero, le hice una pregunta. Que no le grite, por favor. Es mi papá. Que no le grite porque hago un desastre, ¿eh? Mantenga la compostura, señor Guerrero. Usted está advertido. Es la última vez. Bueno, yo estoy advertido, pero yo le aclaro algo. Él no es el acusado. Es el testigo. Así que que no le falte respeto. Porque es un hombre bueno y honrado. Por favor. Señor Guerrero, ¿usted podría contestar mi pregunta, por favor? Sí, este, yo al principio no lo sabía. Pero después supe toda la verdad. ¿Y cómo la descubrió? Yo no la descubrí. Mi hijo Juancito vino y me contó toda la verdad. Yo no, no estoy de acuerdo con todo esto. Pero tuve que asumir y tengo que asumir que él ama profundamente a Nati y a Lari. Pero señor Guerrero, su hijo es dígamo por dos veces. Es reincidente. Sí, yo sé, es cierto. Pero si lo hizo fue por amor. Porque amar tanto no es un delito, no es un pecado. Yo me ofrezco a ocupar su lugar si lo declaran culpable. Voy yo a la cárcel. Yo me comprometo a cumplir su condena. ¡Papá, papá! ¡Papi! ¡Papá! ¿Qué pasa, papá? ¡Papá! 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 Está mejor, papá, ¿no? Sí, sí, ¿no? Qué fuerte, yo me asusté un poco. Yo también me asusté porque lo vi... Lo vi mal así como, descompensado. Pero bueno, ya está bien. Me asustó también la declaración de tu mamá, que me pareció bastante cruel. para con Juan bueno, sí dijo la verdad también, ¿no? ¿dijo la verdad en todo? no, dijo la verdad con Juan, sí, dijo la verdad o sea, dijo la verdad con relación a Juan y con relación a vos dijo la verdad ah, pues yo digo que yo me interpuse en tu casamiento con Valeria que yo me opuse me estás atajando por mamá, por lo que dijo mamá ¿no? se puso mal lo de Valeria bueno, obvio que me pone mal que me ataquen a mí porque su mamá a mí no me acepta pero bueno, yo sabía que esto iba a reventar en algún momento por el tema de la declaración y ahora me deben ir a decirlo de mamá ¿estuvo mal tu mamá o no estuvo mal? ¿no estuvo cruel con Juan? estuvo mal, la verdad si vos decís la verdad y sos cruel con los caracolitos ahí no es, la verdad no molesta si lo dice mamá, ahí molesta no, no hay problema, no hay problema es mi mamá mamá, mamá, por favor, Juan se dejó la policía ¿estás bien, Pafi? sí, estoy bien bien, si el testigo está repuesto vamos a continuar va a repreguntar la defensa no comerlo bien a mi papá ya estoy satisfecho y contento puede retirarse el testigo entonces yo te quiero mucho a vos yo también, papá vamos, vamos, hijo, ven acá mamá, cuídate, mamá sí, tú también cuídate está todo bien, manda, papá señoría señoría tenemos algo que decir ¿podemos? sí, adelante cuando yo me casé con Juan sabía que él se estaba casando con Natalia cuando yo me casé con Juan sabía que se estaba casando con Lali él es inocente totalmente inocente Juan 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 Juan